Yo quise también plantearlo y ha salido en alguna ocasión en el debate y también desde la mesa el tema de lo local. Potenciar el consumo local yo creo que es importante, es importante porque nos va a asegurar que conservemos variedades locales y este tipo de cosas. Y a veces lo local no es agroecológico ni ecológico, pero tiene sus ventajas también en ese sentido porque tiene un beneficio socioambiental en el sentido de que estamos potenciando la economía de proximidad y estamos disminuyendo huella ecológica. Entonces, a veces también tenemos que, si no podemos vender o convencer, convencer de lo excelente que puede ser, que todo sea saludable, también hablar de lo local y potenciar lo local es interesante. También quería hacer, digamos, cuando has puesto el caso de Chenique, he pensado en mí mismo, porque hay que ser empáticos. Nosotros consumimos cestas, incluso también hay algunas cosas que producimos en un pequeño vuelo y que autoconsumimos, pero también compramos en grandes superficies. Yo también compro en grandes superficies, pero también comprando en grandes superficies se puede formar y educar. Hay etiquetado en las grandes superficies y tienen que cumplirlo. Y hay ocasiones que hay productos locales y se puede preguntar. Yo a veces he preguntado que las naranjas de dónde son y si son de Argentina les digo, si no está puesto, me quejo, y si son de Argentina no las compro. Cuando están fuera de época. Existen también grandes superficies que han incorporado productos locales y ecológicos. Entonces, también seleccionando lo que hay en esas superficies, también uno puede, digamos, no es lo mejor, no es lo óptimo, pero como tú decías ayer, hay que contextualizar. Decías bien, o sea, no es lo mismo hablar de soberanía alimentaria en los Andes que hablar de soberanía alimentaria en Occidente o en nuestras ciudades. Entonces, pues caminamos por sitios como son grandes superficies y este tipo de cosas y también ahí hay que saber moverse, hay que saber elegir, hay que preguntar. O como decía Ángel, no, digamos, exigir que ante el ayuntamiento y ante la gente que nos provee de servicios y de productos, pues que sean los mejores posibilidades. Y es cierto que lo que comemos, digamos, nos envenena, nos puede envenenar en parte, pero también lo ha puntualizado, pero es que estamos invadidos de productos extraños. No solo los que vienen en los alimentos, hay cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, la jardinería urbana, creo que se mencionó ayer, también la ha mencionado Lea, está mucho menos controlada por el hecho de que no comamos, pues se va a tratar y tal. Y después resulta que todo eso está en el ambiente y está en la cadena trófica y quizás también es una cuestión que se podría considerar a la hora de la moción. Sí. Ah, bueno, sí, Paco, tenés la palabra y después… Y viene a lo que iba a hablar antes, a lo que acabas de expresar tú. Antes, cuando vimos el vídeo de Nicolás, Nicolás no es epidemiólogo, es internista y, bueno, y de vez en cuando hacía referencia a la epidemiología y, bueno, decía cosas que regula. Bueno, sobre todo su empeño en que todo era la exposición medioambiental, ¿no?, a través de los químicos. Bueno, no es cierto. Dentro del espectro de la enfermedad, de las lesiones que se producen en toda la población, tanto eventos de enfermedad y muerte, que son los eventos que estudiamos cuando hablamos de exposiciones, si hay una exposición, tiene que haber un evento. En muchos de los casos de los que él habla hay exposiciones, se miden las exposiciones, pero de los eventos no hemos hablado. Ese es uno de los problemas. Cuando tú quieres poner un principio de precaución, tiene que haber al menos algún tipo de evento, porque si no el TTPPS se te va a echar encima y te va, vamos, no voy a decirte lo que te va a hacer, pero necesitamos pruebas, necesitamos medir los efectos, o al menos, aunque sea en ratas, es decir, aunque sea en el laboratorio, no estoy hablando de que sean cohortes, porque los estudios de cohortes, lo digo para que lo sepáis, los que no trabajáis en ese tema, los estudios de cohortes normalmente son cohortes prospectivas, son estudios que se hacen a largo plazo. Y se estudian las exposiciones, pero para poder medir los efectos, a veces, pues, se tardan años. Hay una cohorte muy famosa, la de Framingham, esa cohorte, que fue la primera cohorte que se hizo en el mundo para estudiar los efectos de las exposiciones, se hizo y todavía está dando resultados hace ya más de 40 años. Los investigadores iniciales que empezaron ya están muertos, pero el estudio sigue dando resultados. Esa cohorte, fundamentalmente, se estudió para ver problemas de accidentes cardiovasculares, infartos, ese tipo de cosas, y su relación con el colesterol, con ese tipo de cosas. En ese estudio, al principio, fue cuando se dijo que el aceite de oliva era malo, porque era una grasa, y como las grasas aumentaban el colesterol, pues, luego se vieron que no todas las grasas aumentaban el colesterol, que una la aumentaban y otra la bajaban. Entonces, por eso digo que esos estudios necesitan tiempo, son costosos, pero dan muy buenos resultados. Tú divides a la población entre expuestos y no expuestos y luego mides el riesgo relativo, ahí se pueden medir riesgos relativos, se pueden comparar el riesgo entre los expuestos y los no expuestos a cualquier cosa, porque están midiendo eventos de enfermedad, invalidez o muerte, y, por tanto, puede tener resultados. Pero los estudios de casos y controles, eso que habló él de la OR, la OR es la OTS ratio, que aquí la hemos traducido como la razón de ventaja. Es decir, ¿cuál es la ventaja de estar enfermo sobre estar sano? Como una apuesta, ¿no? Porque en realidad no podemos hallar riesgos relativos, no podemos hallar incidencia en ese tipo de población, porque en realidad los casos y controles que coge un puñado de enfermos y un puñado de gente que no está enferma. Y ahora mira a ver si las exposiciones son iguales para uno y para otro. Básicamente en eso consisten los casos y controles, ¿no? A diferencia de los estudios prospectivos, los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte parten de sanos y estudian las exposiciones y luego ves qué es lo que ocurre. No los separa, sino lo que mides, partes de sanos y a lo largo del tiempo ves a ver qué pasa y lo que mides son las exposiciones. Y ves, uno se muere, otro se queda inválido, otro no sé qué, otro desarrolla una enfermedad, otro una diabetes, otro… Y entonces lo vas midiendo y vas midiendo qué exposiciones a lo largo del tiempo han tenido. El tabaco, cualquier cosa, la exposición de la que estemos hablando. Mientras que los casos y controles es exactamente al revés. Uno parte de enfermos y sanos y estudia en ellos qué factores de riesgo y si hay diferencias entre los sanos y los enfermos. Básicamente eso. Y ahí lo que se calcula es la razón de ventaja, no es el riesgo relativo, mientras que en el otro estudia el riesgo relativo. Pero más o menos, desde el punto de vista estadístico, el laorratio es también una medición del riesgo relativo. Es un estimador que llamamos en este distinto un estimador insesgado, es decir, no tiene sesgo. Es un estimador bueno de lo que es el riesgo relativo. Y tanto en uno como en otro. Y esos estudios son relativamente más fáciles de hacer. Esa es la diferencia de los estudios prospectivos, los estudios de corte y los estudios de casos y control que son más fáciles y más baratos y más rápidos de realizar. De hecho, es lo que utilizamos cuando queremos intervenir en un brote de una tos infección alimentaria, ese tipo de cosas, lo analizamos con esa técnica, no lo hacemos. Y entonces lo que yo sí quería precisar es que los riesgos sí que tienen que ver, la enfermedad sí que tiene que ver con un factor que es la genética. La genética es importante. Ya la Londres hace más de 20 años ya lo definió en Canadá. Los cuatro, por un lado la genética que no supone mucho, pero sí que supone una parte importante de la carga de enfermedad. Y sobre todo porque los genes muchas veces sí que pueden expresar en algunas situaciones problemas que en unas personas se dan y en otras no. Por tanto, los genes sí que matizan muchas veces las exposiciones. Otra de las causas son las causas físicas. También conllevan una parte, hay una parte muy importante que son las exposiciones medioambientales, es decir, los tóxicos y todas las radiaciones y todo ese tipo de… Pero lo más importante a la hora de la salud y la enfermedad son los estilos de vida. Y los estilos de vida sí que son condición de las personas, porque aunque estén mediatizados, evidentemente por la cultura y por la televisión y por toda la presión, pero en realidad los estilos de vida son cuestiones muy personales. Y en los estilos de vida además conllevan que uno pueda hacer cosas por su salud. ¿Cómo? Es decir, hacer actividad física reduce el riesgo de la diabetes tipo 2 y reduce el nivel de colesterol y reduce la tensión arterial. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo que uno haciendo actividad física puede producir efectos tan diversos? Estamos hablando de estilos de vida. Los estilos de vida comportan también reducción de riesgo, aunque haya factores de riesgo que estén actuando, también uno puede aumentar aquello que decía él en la O-ratio. Y esto es por debajo de 1. ¿Por qué? Porque es protector. El riesgo 1 sería que no hay riesgo entre el factor de riesgo y el evento de enfermedad-muerte, pero cuando la OR está por debajo de 1, quiere decir que ese factor que está analizando, el caso de las mujeres que daban el pecho antes de los 25 años o que tenían no sé cuántos niños, esos eran los factores de protección que tenían. La O-ratio, la razón de ventaja, estaba por debajo de 1. Quiere decir que era protector los riesgos cuando están por encima de 1, quiere decir que las personas que están expuestas a ese factor de riesgo tienen más riesgo de la enfermedad que los no expuestos. Eso es, en definitiva, lo que significa. Y ahora, un poco, precisar un poco lo que había dicho, porque quedaba un poco en el discurso. Él se pone mucho con los químicos y parece que, no, no, lo más importante en las causas de enfermedad en esta sociedad son los estilos de vida. Es lo que más contribuye a la enfermedad y a la muerte. Vale, gracias. Tiene la palabra esta señora. Buena, yo soy inmaculada. Quería hacer una reflexión. En definitiva, lo que se está hablando de los factores de riesgo, de las opciones que tenemos, yo quiero hacer un llamamiento a llevarle la contra al señor alcalde de Málaga. No hace falta una smart city, una ciudad inteligente, sino ciudadano inteligente, smart citizen. Entonces, eso quiere decir un doble aspecto. Pensar en global y trabajar en local. Y eso implica, por una parte, lo que habéis hecho, que además me parece genial. Y, por otra parte, que nosotros, como ciudadanos, nos comprometamos, por ejemplo, en votar, que es otra de las cosas que ha dicho Ángel, nos comprometamos en apoyar. Y, por otra parte, actuar localmente. No solamente con respecto a nosotros, de la alimentación, que nos cuidemos la nuestra, sino que realicemos trabajo hacia afuera. Por ejemplo, una cosa que no habéis dicho, pero que pienso que viene cantada a huevo. Yo no vivo en Málaga, vivo en otro municipio del área metropolitana. Presentar un escrito solicitando que se ponga en marcha, que se aplique el acuerdo de diputación. Por ejemplo, es una medida de lo más simple. Y eso es hacer campaña produciendo eso. Otra. Ayer se hablaba mucho de los maestros que estaban muy preocupados y que la alimentación de los niños. Otra solución. Solicitar los padres y solicitar los docentes que se pongan en marcha, que se implanten los mecanismos que existen y no se están aplicando, por ejemplo, de promoción de alimentación que está realizando la Consejería de Educación y la Consejería de Salud. Por ejemplo, o sea, se trata de que seamos ciudadanos inteligentes para nosotros y para los demás. Entonces, pues bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, o trabaja para este mundo como si fuera a vivir siempre. No, al revés. Sí, como si fuera a vivir siempre y para el otro como si fuera a morir mañana, ¿no? Gracias. Al fondo, aquí el compañero. Hola, buenas. Mi nombre es José, soy apicultor y lo primero es darle la enhorabuena por la organización de la iniciativa. Y respecto a lo que he comentado, yo creo que es importante, aparte de lo ecológico, lo local, darle importancia también a lo local. Y se daría también una forma, el etiquetado, yo creo que hay un problema en todos los productos, sobre el tema de los etiquetados de los productos alimentarios. No se indica el origen, por ejemplo, tenemos el problema de la miel. La mayoría de las grandes superficies, en muchas tiendas, venden la miel, pero mezclan letras muy pequeñas, muy pequeñas, mezcla de miel originaria y no originaria de la comunidad europea. Y yo creo que pasa en la miel, pero pasa en muchos otros productos. Por eso yo no... Yo fijo también, intento fijarme en los productos y pregunto, igual que él ha comentado, a veces voy a grandes superficies y pregunto, y si es de fuera de España, intento no comprarlo. Yo creo que habría que incidir en luchar por el etiquetado de los productos y también la marca local o un apartado en cada establecimiento de kilómetro cero o local. Y también lanzo una pregunta, el tema del... No sé, en Málaga, el tema, hay cada vez más ayuntamientos libres de glifosato, porque él lo ha comentado, ya no solo que consumimos, sino estamos expuestos ambientalmente al tema de los plaguicidas. Por ejemplo, yo creo que él, no sé, en Barcelona, estaban trabajando ese tema y no sé cómo aquí está en Málaga. Y el colectivo, por ejemplo, en Sevilla, también en febrero, lanzaron también sobre el tema del glifosato, cada vez el glifosato está más demostrado que es problemático y no sé cómo está la situación. Te va a contestar Ángel, ¿vale? Y después para su palabra. Es que me lo has puesto en bandeja. Es cuando se dice, me alegro de que me hagas esta pregunta, pues igual. La siguiente moción que Málaga ahora estamos preparando con los trabajadores de las empresas de jardinería, de las tres empresas que tiene contratada el ayuntamiento y demás, que tenemos compañeros allí, y el comité de empresas y demás, tenemos una reunión pendiente. Y para enero, no sabemos para cuándo, vaya, incluso hemos metido un escrito en el ayuntamiento por vía del grupo municipal pidiendo información de los productos fitosanitarios que se están aplicando a día de hoy en toda la jardinería urbana municipal, claro, municipal. ¿Vale? La primera información que tenemos es que en Málaga, por lo que se ve, hace ya un tiempo que no se utiliza el glifosato. ¿Vale? Que efectivamente está demostrada su carcinogénico, que es carcinogénico. Carcinogénico. ¿Vale? Sin embargo, lo que sí ya sabemos, lo sabemos, pero porque nos lo cuentan casi de oreja, es que hay un listado de… Hay unos botes que manejan por lo que se ve con una simple mascarilla de esta que te venden en la tienda de 20 duros, los trabajadores de la jardinería que en el propio bote te dice ya el tiempo de exposición, peligro de cancerígeno, no sé cuánto, no sé qué, por lo que se ve ahí una larga lista de productos que incluso puede que sean hasta peores que el glifosato y que lo están aplicando. Cuando ha dicho anteo lea el metoxicloro, a mí me ha sonado de entrada, porque son unos nombres que yo no me acuerdo claro, pero que en esa línea estamos trabajando para que lo sepáis. ¿Vale? Y ya de camino digo lo de antes, ¿no? Sobre el… Le han quitado la pegatina al bote del producto para que no haya… Exacto. Una cosa que sí nos decían es que cuando veamos en las palmeras y en los árboles de la ciudad ese letrerito que ponen producto tratado con fitosanidad que vamos, rodead por otro lado porque ahí tiene que haber tela. Cuando ponen el letrero, ¿cómo será? O sea, que ellos incluso hablaban de que lo aplican y no ponen ningún tipo de letrero. Vaya, cerca de un colegio, en fin. Y además no hagas en cuanto trata. Hay un auténtico caos en la aplicación de fitosanitarios en la jardinería, eso es lo que creemos. Pero hasta que no tengamos el informe pues no podremos meter la moción y presentar y demás. Y después hay también una cuestión y es en los arcenes de las carreteras resulta mucho más barato echar herbicidas y plaguicidas que además son muy tóxicos que contratar a gente que las limpie y también se está usando muchísimo. Un inciso que nos han dicho estos compañeros que han pedido esta información es que como se tiene que avisar creo que con ocho días de antelación o algo así que esa zona se va a echar un producto a fumigar que muchas veces no cumplen esa cosa. Entonces cuando cualquiera de vosotras veáis que se está fumigando aseguraros de si se había avisado antes porque si no pues podéis tomar nota podéis hacer una foto y son denuncias que podemos ir acumulando para poder porque no podremos lanzar esta moción hasta que no demostremos verdaderamente que se está qué productos se están usando y cómo. Lo que pasa es que muchas veces lo aplican a las tres, a las cuatro, a las cinco de la madrugada con lo cual preciente para que nadie lo vea. El compañero usted tiene la palabra. Yo en todas estas propuestas que había hecho en algún momento había introducido lo del tema de los transgénicos se ha hecho una propuesta junto a eso o algo de que el municipio de la ayuntamiento del municipio de Málaga sea o se pueda declarar como libre de transgénicos. Ah, tú dices la declaración simbólica como municipio de Málaga todavía no la hemos presentado pero evidentemente alimentos agroecológicos cercanía y temporadas implican no a los transgénicos. Esa es la mejor forma de mucha será polémico lo que voy a decir. Esto es más efectivo que eso. Así de claro. Pienso yo, vaya. Pero vamos que ya caerá. Parecía una propuesta. Sí, sí, una propuesta que claro podemos presentarla. Gracias a la declaración de transgénicos no se va a pasar. ¿Qué? ¿Habla? ¿Habla Diego? Dale el micro que quiere hablar Diego. No, que si no, no se graba. Te refiero que tú puedes irte a llegar a comentar en la mesa los educadores psicológicos. ¿Tú te refieres a subirte tú aquí? Pero el tema era hablarlo de... Pero los cuentos eran aquí. Como quieras. Lo vengo a dar. Te vienes aquí. Hay atril, hay silla, ahí como quieras. Claro. Pero claro. Voy a empezar. ¿Tú cómo te llamas? ¿Quieres maestra? Ya, aquí estoy. Enfermera. Es que te cuento un poco. Como ella se ha referido a los comedores ecológicos, voy a empezar la cosa al revés. En el año 2005, la Junta de Andalucía sacó un decreto ley porque tenía hecho un acuerdo de gobierno con los verdes y se empezaron a imponer los comedores ecológicos. No, 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 no. Es que te cuento un poco la historia. ¿Tú sabes cuántos colegios se apuntaron en cuatro o cinco años en Andalucía de los mil y pico? 50. En Málaga 4. El problema, el problema, el problema es que el enemigo está dentro. El problema es que no le damos importancia comer y ya está. Y yo cuántas veces hemos visto manifestaciones de una cosa, de otra, cuando se ha cortado una carretera por la mierda que comen los niños en los colegios la mayoría de las veces. Casi nunca. Entonces, no, es que este es el problema. El problema es que está dentro de nosotros. Entonces, es difícil. Esto es un proceso demasiado largo, ¿no? Bueno, ciudadano inteligente es que eso es complicado. Bueno, vamos a ver, a mí me llamó Ángel y yo estoy dentro del buajador psicológico. Y me gusta siempre... El presidente, vamos. Bueno, eso no tiene ninguna... Bueno, bueno, pero por algo tan puesto. Vengo yo de una cultura horizontal, no me gusta la verticalidad. Estoy del presidente ahora porque nadie quiere ser. Alguien tiene que ser. Como yo es algo muy barato, pues entonces, pues participo en estas cosas. Yo me gusta siempre cuando hablo un poco del mundo este, es que hace tiempo leí una frase que decía que a veces durante nuestra vida nos hace falta un fontanero, otra vez nos hace falta un mecánico, otra vez un médico, pero un campesino nos hace falta todos los días del año. Eso es una evidencia. ¿Qué sucede? Que ese concepto está ninguneado, el campesino está al margen de casi todas esas cosas. No tiene presencia social. El mundo del campo ahora está por lo que sea, por el ecologismo, porque el ecologismo hay gente que lo tiene como una religión y otro lo tiene como una forma de ganar dinero. Que al final es casi igual a todo, pero bueno. Bueno, pues resulta que tenemos unas carencias bastante grandes porque los empeños que tú has comentado antes de la ampliación de mercado y es verdad, pero es que no hay gente que trabaja el campo. El problema es que hay una profesión que se ha perdido prácticamente. Yo siempre digo que la agricultura ecológica es la agricultura de toda la vida, es decir, del neolítico, como hablaba ese hombre. Hoy sabemos un poco los por qué, los por qué de muchas de esas cosas. Entonces, estamos en una situación que sí, que hay muchos neorurales, mucha gente que está volviendo al campo y demás, pero que la agricultura ecológica no tiene, se está cayendo un poco en lo que decía ese, ¿no? Un problema no se puede arreglar con la misma mentalidad que se originó, ¿no? Hay muchos campesinos ecológicos que están todo el día metidos en internet con las gotitas, con las hechas de goteo, con los insumos ecológicos, pero no tratan la tierra como hay que tratarla. Porque una planta, que es un ser muy complicado, necesita unas condizaciones, para desarrollarse y las condiciones las da la tierra, los insumos que te venden otras industrias que ya no te venden pesticidas, pero te venden productos que son naturales, pero la dinámica es la misma. Entonces, va a ser difícil salir de esa situación, pero claro, hay que tirar para adelante. Después, con respecto a los mercados, como yo me ha tocado, estoy yendo últimamente a los mercados ecológicos para ser socio del guadalorcio ecológico y para vender unos libros de agroecología y demás. Perdona, Diego, te refieres a mercadillos. Sí, sí, el mercadillo. No mercados municipales, vale. Sí, los mercadillos. Nosotros tenemos, dentro de nuestra asociación, que tenemos productores y consumidores, tenemos la red de mercadillos ecológicos, que establecemos unos acuerdos con los ayuntamientos. De hecho, tenemos establecido en Málaga dos mercados, porque es así, estamos en Marbella, Fogirola, mi hija, Coy y Cártama, lo único que no nos cobran nada es ni Cártama ni Coy, los más humildes no nos cobran ninguna cosa. Tenemos que pagar una cosa de mercado, tenemos que pagar la ocupación de suelo, ¿entiendes? Que para que un campesino se lleve jornada para su casa, le resulta complicado más de una vez. No sé si habéis estado los mercadillos alguna vez, la parafernalia que montamos, la cantidad, los puestos que tenemos de trabajo y demás. Dentro de nuestra asociación estamos intentando, estamos intentando que no se consigue la utilización de las semillas locales. Es decir, una, está demostrado científicamente por gente que sabe mucho más que yo, como la doctora Raigón y demás, que los fitequímicos, los nutrientes de un producto, de una semilla local son mucho más poderosos que los que son un híbrido por ejemplo como el que tenéis ahí. Que sí, que eso puede ser ecológico porque se trata, no, 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 yo te lo he dicho por provocar un poco el debate, que no pasa nada, que es ecológico porque tiene una certificación, pero la certificación no significa así. Que es un poco, la idea nuestra en nuestra asociación es que los conceptos de agroecología, que es algo más que lo ecológico, que es rescatar nuestras semillas, saber tratar la tierra, la tierra hay que saber tratarla, porque si no, no te da los nutrientes que tiene, buscar los equilibrios, buscar resistentes a muchas enfermedades que son las plagas muchas veces, llega a la planta porque la planta no está sana, es igual que la gripe, que lo sabe el doctor, llega la gripe, uno tiene gripe y otro no tenemos, perdón, yo he dicho ya no tenemos, porque te alimenta, hace mucho tiempo que no tengo, en fin, que es por eso, entonces estamos en esa, yo me gustaría que me preguntaran cosas de los consumidores, porque yo para los discursos soy medio irregular y me queréis preguntar cosillas así más. Yo lo que necesito es por qué hay en Maragatán tan costerías, cierran una tienda de ropa, cierran un banco y montan una costería. Sí, está llena, por eso es porque está la cosa mala, está la cosa mala y todo el gano, la gente monta el negocio para buscarse la vida, claro, ¿entiendes? A ver, los plátanos muy buenos, pero... Aparte yo creo que también puede ser porque esa conciencia que se está abriendo ahora, ¿no?, de los consumos locales, los consumos locales que yo no estoy muy de acuerdo, pues eso es local, pero si le seguimos metiendo la misma mierda, pues vamos a seguir comiendo lo mismo, o sea, por muy local que sea, o sea, que a mí que me da igual que todos estos venenos que nos estamos metiendo que sean malagueños o que sean de Canarias, si le tiran el cuerpo lo vamos a sufrir, entonces yo, yo vamos, yo defiendo el tema ecológico y sobre todo también con la filosofía que dice aquí el compañero de que además también temas semillas, hay que ir en esa dirección, en esa dirección, todo lo demás, pues vamos, creo que no debe ser, vamos, que ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!